Sí, se aprobó por unanimidad, bueno, hace 15 meses que no sufríamos una... En realidad es una adecuación más que un aumento, porque se vincula más o menos con los números que están hoy manejándose en las paritarias de los trabajadores. Si bien yo creo que más adelante hay que dar un debate de fondo respecto de lo que es la estructura de costo del sistema, también ameritaba para no perjudicar sobre todo a los choferes de quienes conducen y viven de esto, de esta actividad, porque tenían un atraso importante, ya digo, sobre todo por el tema de inflación. ¿Y en qué porcentaje es el aumento? En lo que establecía el estudio de costos, un 26%. Ese es el estudio de costos que envió el Departamento Ejecutivo. Siempre son temas en donde lógicamente hay una puja, puede ser un poquito más, un poco menos, pero bueno, a veces prevaleció la opinión de la mayoría de respetar este estudio de costos, sobre todo por los tiempos que habían transcurrido de lo que fue la última adecuación a esta. De todas formas, creo que hacia adelante va a haber que rever algunas cuestiones vinculadas a este estudio. Hubo varios representantes de los centros de taxistas aquí desde muy temprano en el Consejo, ¿se fueron conformes con esta resolución, con este número de aumento, digamos, de porcentaje? Bueno, seguramente ellos pretendían un poquito más, habían solicitado el 32%, pero bueno, el estudio del Ejecutivo establecía el 26% y el cuerpo legislativo se acogió a esto, a lo que establecía este estudio, sobre todo, ya te digo, por el tiempo que había transcurrido de la última adecuación de tarifa a la presente. Más allá de eso, insisto, creo que a futuro debemos dar un debate respecto a algunas cuestiones de lo que es la estructura de costos del sistema. ¿El concejal cuándo entra en vigencia para que el vecino esté pendiente de este asunto? Bueno, cuando sea promulgada por el Intendente Municipal y si no, tiene 8 días después de que si no lo promulga de manera expresa, de manera tácita, así que van a demorar todavía unos días hasta la promulgación de la ordenanza. Después de haber mantenido ayer encuentros con las cámaras de taxis, logramos hoy votar por unanimidad el aumento que viene postergado ya desde hace 15 meses de un expediente que llegó al Consejo hace unos días, luego de estar paralizado en el Departamento Ejecutivo desde el mes de mayo. Así que bueno, logramos llegar a los acuerdos y lograr el aumento que da el estudio de costos que manda el municipio, que es de 26,5%, contra un 32% que pedían los taxistas. Para el vecino, ¿aproximadamente la bajada de bandera cuánto se iría? A 17 pesos y un peso 24 cada 100 metros la ficha. ¿Y a partir de cuándo se establecería esto? ¿Se entraría en vigencia? A partir de la homologación de los tarifadores, en estos días ya estaría poniéndose en marcha la nueva tarifa. ¿En los distintos representantes de taxistas se fueron con un ánimo de conformidades después de esta resolución? Sí, exacto, se fueron conformes. Por ahí ellos, como le digo, pedían el 32%, pero más allá de eso, luego de 15 meses, un 26 nos parecía bastante coherente. Y con el compromiso además de tener una actualización del estudio de costos cada seis meses para no provocar en el ciudadano usuario del servicio de taxis un aumento de esta magnitud en cuanto a la incidencia sobre el pasaje, ¿no es cierto? Así que la idea es lograr dentro de seis meses un nuevo estudio de costos y ver la actualización de la tarifa si corresponde o no en ese plazo.